Ya no me preocupa andar a pio montado, ya encontré un cariño desinteresado, yo me consejo una novia nueva. Señores, los deportes tienen que ser alegres, yo veo a tanta gente haciendo deporte con la cara dura y seria, pero está bien, eso no es mi problema, el que está alegre soy yo, porque Dios me bendice. Cafecito, recuérdense que el café no tiene horario ni fecha en el calendario. Alegre, porque Dios nos bendice siempre, amén. Señores, pasaron la primera parte de los playoff, algo en particular, todos fueron barridas, 2-0, todo el mundo para su casa y los demás continúan. Sorpresas, obviamente, yo me caí, estoy en empate, 2-2, porque yo pensaba que Texas no le iba a ganar a Tampa, pero el picheo de Texas con Montgomery y Ovaldi fue mucho con demasiado. Tampa tiene que demostrar en los próximos años que es un equipo que está hecho para algo más. Todos los años no pueden quedarse ahí, en la catera, en el tintero, pero hay que reconocer que Texas tuvo mejor desempeño, tuvo mejor picheo abridor, mejor relevo, que uno pensaba que el relevo iba a ser un desastre, y Texas pasa a la siguiente ronda. Ahora se enfrentará al equipo de los Orioles. Por eso mañana, para el sábado en Pelota y Más con Johnny Trujillo, vamos a analizar estas series, si Dios quiere. Así que Texas manda a Tampa para su casa. La otra serie de la Liga Americana, los Twins de Minnesota. Ese equipo yo les dije que era peligroso y que ese equipo había que tomarlo en cuenta porque terminaron muy bien y el momentum que terminaron fue muy importante. Pero ahí hay gente que hay que resaltar. Johan Duran, dos salvados, pero de una manera abusiva. Este muchacho, Johan Duran, capaz de tirar 103, 102 millas por hora, pero es lo grande como él mezcla sus picheos. 102, 103, un breaking ball a 83. ¿Quién va a traer a su abusador? Por parte importante de las victorias de los Twins hacia los Azulejos de Toronto. Que nadie entendió ayer por qué el manager de Toronto sacó a Berrios con tres entradas y cuando dio una base de bola en el línea y cuarto. Una vez se pone más bruto en pelota. Yo no lo entendí. No sé por qué lo sacó. Cuando iba tirando un tremendo partido y era el juego más importante de su carrera. En esa victoria de los Twins hay que resaltar, señores, Carlos Correa. Cuando él no lo hace con el bate, él lo hace con una jugada defensiva. Es un tipo que está siempre adelantado a las jugadas. Qué bueno es para un manager contar con un jugador con la sapiencia, con la inteligencia, con el IQ, con el adelanto deportivo que tiene ese tipo. Yo le decía antes de anoche a mis hermanos Carlos Baerga y a Ricky, en Carlos Baerga y sus amigos. Esperen el palo de Correa, esperen lo bueno que él va a hacer ahora. Y ahora se va a enfrentar a Hilton, a su antiguo equipo. Los Twins mandan a Toronto para su casa. Ahora se enfrentarán a Hilton, pero eso más adelante lo vamos a debatir. La otra sorpresa, para mí y para muchos, fue la victoria. Ay, 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 ya voló el café. Fue la victoria de Arizona Diamondback versus los seleceros de Milwaukee. Milwaukee, el equipo con mejor picheo de las grandes ligas. El 1 o el 2. Pero Arizona vino en modo feo, como dice la juventud urbana. Carroll, Ketter Marte, acabaron. Ketter Marte, el día anterior, antes de ayer, con Ron para irse arriba, para empatar. Ayer hit al propio Freddy Peralta, que estaba tirando un juegazo para empatar. O sea, o irse arriba. Ketter Marte, en los dos partidos, fue el hombre que dio los palos a la hora importante. Carroll, Honron, doble. Carroll terminó bateando. Déjame ver, yo lo apunté por aquí, porque yo no puedo estar hablando así de mente. La mente no. 571 con un horror. Ketter Marte, perdón, Gurriel, este equipo de Arizona dio la sorpresa. Ahora se enfrentarán a los Dyers de Los Ángeles. Y la otra serie que no hubo sorpresa, fue que los Phillies se impusieron como unos verdaderos machos ante la hembra de Miami. Le ganaron dos partidos de manera fácil, de fuirte para tu casa. Ahora los Phillies se enfrentarán a los Bravos de Atlanta. Yo creo que la serie más difícil de todas va a ser esa. Pero esa la vamos a analizar mañana o pasado para en pelota y más con Johnny Trujillo. Así que ya se fueron todos estos equipos. Milwaukee para su casa. Rage para su casa. Toronto para tu casa. Los Marlins para tu casa también. Así que Milwaukee para tu casa. Se me queda alguien. Toronto para tu casa. Leoray para tu casa. Ya lo dije todos ahí. O sea que todos pasaron 2 a 0 esta serie. Señores, vamos a seguir analizando ahora los próximos playoffs. porque Texas va a ver si los Orioles. Twins versus los Astros. Atlanta y los Phillies. Y Arizona y los Dodgers. Pero será esta semana, el sábado ya. Cuando ponen pelota y lo analizaremos. Recuerden que la mega es la emisión oficial para el Choque de Titanes. 10, 11 y 12 de noviembre. Aquí yo tengo puesto en mi Instagram. Compartan, comenten. Para usted comprar su suite. Para ver estos partidos. Ahí está la información. Café sin azúcar.